oigan no se que moda fue, bueno si aqui ni toco ni que, ah bueno ya se que me opo fue pero no se que moda asi que voy a intentar sobrevivir por que no se activa el modo shadow, perdonenme asi que asi que bueno le voy a dar pasto feo a la sisa ya le dieron, como se atreven a olvidar a mi, olvidarme, yo soy mas util voy a ponerle la alarma solo para que venga el perro sube 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 こちら los imerables las imerses eggatela eso te pasa Light eso te pasa por graso eso te paso por arroz le voy a sacar las arma ya ven Eso es, se le pasa a la mamona. Bueno, voy a poner la palanca solo cuando ya salga. Yo supongo que ya. Ah, no, no, era el alicate. Bueno, en un momento pensé que no me dejo el rojo del pillico. Sí, yo también. Ahora aún me voy a ir por la pistola a balancearla. ¿Dónde está el albergue? Prefíso perseguirme a mí, se la voy a dar a ella de vez en cuando. Y si no está acá. Adiós. Ah, era infección. Vengaré mi muerte, por estúpido. ¿Arroz? ¿Por qué ahora se ve muy bien? Ah, porque soy pili. Alguien abrió eso que dice que no estaba abierto. Es que voy a hacer un poco de... Es que voy a hacer un poco de... Y le doy una paliza que nunca olvide. Por lo menos. ¿Qué no? ¿Cuál era? Juega... Juega dos veces. Consigue cinco muertes. Escapa de un modo enjambre. Bueno, por lo menos sería bots. Esperen, me dejen en pausa la transmisión. Y como vemos, yo quiero player o Squarm, Gamemode. Que salió hace un año. No es cierto, salió hace dos meses o tres. Bueno. Dos, gracias a él. Aquí tengo a mi hermano, para que siempre me recuerde. Lo que la mayoría de la gente voté. No es igual, yo solo voy a votar Squarm. Aquí ya nadie quiere Squarm. Entonces, ¿cómo voy a querer mis... Misiones? Bueno, prefiero player que traidor. Ni modo. Aquí se andan viendo todos los mensajes y saben cuándo los vieron, de vez en cuando. Otra vez y... Nunca lo había visto en persona. Quedan tenebrosos. Bruh. Bueno, todo el mundo dijo que no me va a matar, así que... Me equivoqué. Me equivoqué. Mmm... Oiga, no. Estos de corazón no vienen solo a las cosas del... y estos son los grandes de los valles ni modo no me imagino que es un pili o esto es otro creo si mata no importa sin querer o porque no me vive bien hay una, ah bueno ítems, hay que ítems no, no posee calabacitos creo que si me noto al próximo me voy a comprometecer las calabacitas chequen los minutos, 106 minutos aquí y voy a cortar tantito bueno ya dejamos de cortar y seguimos en la mañana de la partida seguimos conectados con este radio no, no es cierto, no es chistoso abran, 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 abran hay alguien que no lo quiere poner oye soy yo lo voy a matar el porqué pues ya no voy a abrir no te preocupes amigo creo que lo hizo que voy a matar el porqué voy a matar el porqué ya de todos modos se hace pasé que objeto traes el alicate eso ya pasa de moda voy a cortar un poquito mientras donde estará el martillo si ustedes fueran pensé que me hubieran matado ese fue un momento épico y a la vez susto me dio miedo casi me iba a matar eso que era mi amigo de todo el mundo encontraba el martillo bueno me mató sin querer y no importa ¿cuándo tú ya te moriste? ¿qué? ¿qué? estoy grabando ¿sí? ¿ya se abrió? ¿en serio? ¿se te ha olvidado gal? no, no sé por qué pero yo voto galería oh, me está apoyando con galería alguien a ver a ver aquí le toca si le toca un video sería le toca son familia son familia esto es RDB non-guster RB tóxico y RB fobia nándole sabía que perro y RDB ¿qué pasó? voy a quedar algo extraño eso no importa y RDB ¿qué? 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 ¿Qué quiere? Es que los demás cerdos se van con la suya Es un zorro El pendí, feo Tramposo, miedoso Gadoka Gadoka, miedoso Uy, sí, qué miedo Cara de dozer Y, sí, qué miedo Mango Ojalá te maten sin querer Y ahora si lo persigues, va a que lo persigues No me estás haciendo Idiota No 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 No, no, no No, no Ah, qué trampa, qué trampa Qué ratos Se fue No, no se fue Qué aburrido Maldito loco Quién puso un comentario Corto, 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 corto Quién sabe a quién le doy otra vez Dú, chico, corto, 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 taro, corto Tom, co, corto, 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 corto de la misión Hace catorce minutos, lo agarraste, ahora esto no hace más, hay una cortada, cállate, vemos que hace catorce, lo agarraste, no estás hablando de eso, estoy en mi video, déjame, si te hagas el miembro, te va a llevar el bien, te va a llevar el bien de negro, ¡Suscríbete al canal! ¡Shh! 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 ¡Bien! ¡Shh! 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 ¡Dios, VK! ¡Dios, SEM! ¡SS! pero voy a cortar tantito Quiero poner un problema Mata Ok, no me mata Acá bueno, porque Ya en el mismo han listado el TUM TUM Va a poner una trampita por ahí TUM Y bueno, ya se va a acabar el video, ya nada más que COSMAN TUM 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 Kinko Mejor Voy a cortarte mejor ya, adiós